Cuando pienso en ti Se abre mi corazón Me gustas tanto Que tú me pones contento Mi corazóncito está velando Por el Caribe contigo El camino contigo Es tan dulce Como despertas La vida empieza A ser bonito A ser bonito Por ti Por ti La vida empieza a ser bonita Por ti Por ti Mi vida empieza La vida empieza A ser bonita A ser bonita Por ti Por ti Mi vida empieza a ser bonita Por ti Por ti Cuando pienso en ti Se abre mi corazón Me gustas tanto Que tú Me pones contento Mi corazóncito Mi corazóncito está velando Por el Caribe contigo El camino contigo Es tan dulce Como despertas La vida empieza a ser bonita La vida empieza A ser bonita Por ti Por ti Por ti La vida empieza A ser bonita Por ti La vida empieza La vida empieza A ser bonita, a ser bonita, por ti, por ti La vida empieza a ser bonita, por ti, por ti Cuando pienso en ti, te abre mi corazón Me gustas tanto, que tú me pones contento El brazoncito está velando, por el Caribe contigo El camino contigo, es tan dulce, como despertar La vida empieza, la vida empieza A ser bonita, a ser bonita, por ti, por ti La vida empieza a ser bonita, por ti, por ti La vida empieza, la vida empieza a ser bonita, a ser bonita, por ti, por ti La vida empieza a ser bonita, por ti, por ti La vida empieza a ser bonita, 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 por ti Gracias por ver el video.